Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder, tengo un buen trago de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el par. Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz. Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro pongo ahí. Aguas calientes y su feria de San Marcos, adiós maizano. Estuve en Tiel, en Veracruz, pase por Puebla por favor, baja tu luz. De Norte a Sur, voy por Dottier, voy a Morelos y a Guerreros, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral, y hasta el Distrito Federal. Desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el par. ¡Soy el chofer! También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Polima, Tlaxcala, Oaxaca, Chapa, Tabaco, Carpeche y Quintana Roo. ¡Ay, querétaro!